¿Es una cierta de qué otras ciudades o asociaciones llegan a la influencia de este grupo? El principal problema que enfrenta el Estado de Guerrero en materia de seguridad, y estamos aquí en la región centro de la cual forma parte Guerrero, es cómo se ha incrementado en algunos países, incluidos los Estados Unidos, el consumo de heroína. Y recordemos que el Estado de Guerrero siembra casi el 50% de la goma de opio de la amapola que se produce en nuestro país. En esa lógica es por lo que Guerrero ha sido muy importante para las organizaciones delincuenciales y es lo que en su momento vino a complejizar la situación en ese Estado. Sin lugar a duda se está trabajando con campañas de erradicación y de desmantelamiento del gobierno.